Tengo una callera aquí, ¿no? Está cerrada, parece, la callera. Vamos a ingresar, vamos a ingresar por aquí. Autoridades para contratar. Estamos tranquilos. Bueno, aquí estamos, bueno. Bueno, y abrieron la puerta, bueno. ¿Están reunidos en casa? Sí, no, aquí conversando con la alcalde, que estamos haciendo nada. Ah, ya, perfecto. Bueno, están reunidos aquí en casa. Están reunidos en casa, bueno, bueno. Perfecto. ¿Están alcalde aquí en vivo y en directo? A ver, por aquí, ¿a qué le gusta enfocar? Señor alcalde, usted sabe que es muy bien, pero usted tiene que arreglarnos aquí a nosotros. Por favor, señor alcalde, tiene que estar en su casa. Nosotros, mire, dejamos de hacer muchas cosas por estar con ustedes. Tenga la amabilidad, señor alcalde. Se le pide. A su casa. Tenga la amabilidad. Bueno, los ministros están pedidos. Tengo una reunión de trabajo. Sí, caballero, pero estamos en un lugar. Bueno, le toca al alcalde poder ejemplo ponerlo en este caso ya. ¿Pero le ponen un ejemplo? Vamos a ir a la casa, pues. Estamos colaborando, señor alcalde. Ya, estamos trabajando, estamos colaborando con... ¿Cómo hace el cobertura? Sí, pero no debe tomar el cobertura. ¿Usted qué hace por aquí? Estamos haciendo una cobertura. Nosotros tenemos una reunión aquí, señor. Yo tengo una reunión aquí. Si no, usted es una persona que siempre... No, pero sí, sí, no me pude alcalde. El alcalde del Cantón Bolívar, en estos momentos agrediendo a la prensa, sin mascarilla, como se lo ve. En estos momentos se le está pidiendo que se retire. A él le corresponde, ¿no? A él le corresponde. Si el alcalde es educado e inteligente, él se va a la casa. Pero se puso con agresiones. Es una lástima. Miren con los detalles que nos encontramos esta noche. Me pegó en la mano, se me cae el micrófono. Bueno, es parte del...